La policía ha recepcionado, ha recibido una denuncia que se viralizó rápidamente en las redes sociales, por cierto, donde una persona supuestamente habría agredido anteriormente a su pareja. No se ve la agresión en este video, pero sí se escucha la prepotencia y el maltrato psicológico que tiene o que hace este hombre contra su pareja. Fue muy cuestionado y, por supuesto, rechazado en las redes sociales. Mucha gente se pronunció al respecto. A raíz de ello, ahí está, este es el hombre, Rolando Vaca, ¿no? Rolando Vaca es el nombre de esta persona quien, de manera prepotente y soberbia, amenaza a su expareja. Este video ha ocasionado que la Unidad de Víctimas Especiales se pronuncie sobre este tema y ya la policía lo está buscando, pese a que todavía no hay una denuncia oficial por parte de la víctima o de la supuesta afectada. Veamos, por favor, primeramente y escuchemos este video. Y ahí está la gente que quiere que me peguen, ¿no? Sí. Mira, 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 mira lo que hace. Mira, aquí está usted. Ahí está usted, mira. ¿Qué? Yo solamente quiero ayudar. Ayude. Si estás grabando, grabála a ella. ¿Y por qué puta estás grabando? ¿A vos te interesa? Mierda. ¿Que la pudo sacar? Porque hubo un reglamento de un guardia y cuidar los 15 metros de su torcería, hijo de puta. No me dejes. Ya subí, mierda. No me dejes. No me dejes. No me dejes. No me dejes. Ya te escurras. Y ahí está la gente que quiere que me peguen, ¿eh? Pero, ¿quién es este hombre? Este prepotente hombre ha sido identificado y su fotografía ya también se ha hecho viral en las redes sociales. Es un hombre y se busca, dice, supuesto, agresor. Rolando Baca Méndez es el nombre o es la identidad de esta persona a quien la policía ya está buscando. Veamos, por favor. Bueno, hemos tomado conocimiento justamente anoche y de acuerdo a la jurisdicción, la FED se ve del lugar, se puso en investigación, ha hecho el patrullaje correspondiente por las colinas del Urubo. Pero, lamentablemente, de acuerdo a las primeras declaraciones de los guardias de seguridad, esto parecería que data de hace una o dos semanas atrás. Pero, sin embargo, ya lo hemos aperturado de oficio como corresponde. Tenemos las imágenes, justamente, están haciendo el trabajo, los de laboratorio, escena, para ver si realmente, de acuerdo a esas imágenes que han sido publicadas por las redes sociales, pertenece a una persona que lo tenemos como investigado. En realidad, se trataría de una violencia psicológica, tomando en cuenta las imágenes de este video. Pero, seguramente, después de tener los resultados de laboratorio, tipificaremos la naturaleza de este hecho y se hará conocer al Ministerio Público como corresponde. No, en realidad, si se trata de, hablando de lo que significan los delitos que la FED se ve, toma en cuenta, que la ley 348 es una ley muy benigna, claramente nosotros habíamos difundido de que cualquier persona que conoce de un hecho de violencia, denuncia, denuncia, en el momento preciso para que nosotros acudamos, disloquemos personal de acuerdo a la jurisdicción donde se está produciendo un hecho de violencia.